Sí, muy bien. Bueno, pues lo primero es buenos días a todos y agradeceros vuestra presencia. Y antes de empezar, yo creo que debemos todos felicitar a las mujeres. Creo que hoy es un día de felicidad y por lo menos por mi parte, yo creo que por todos los hombres que estamos aquí, las mujeres que están, pues oye, felicitarle a todas las mujeres este día por la gran labor que hacen en el mundo. Y como sabéis, tenemos la rueda de prensa del Pleno, como siempre, que presentamos nuestras cinco iniciativas como gobierno alternativo de la ciudad. Y en este caso vamos a presentar una moción para impulsar medidas que mejoren y potencien la Escuela Conservatorio de Música Manuel Rodríguez Sales. Entonces, como sabéis todos, después del impulso que se le dio durante la pasada legislatura a la Escuela de Música, convirtiéndola en conservatorio, pues durante la presente legislatura creemos que ha dado un paso importante, pero hacia atrás. Ha habido un retroceso y los profesores, pues, se están dando de baja y tienen un clima difícil dentro de la Escuela Conservatorio, porque no se sienten implicados en el proyecto educativo musical y dan las clases en un estado lamentable. Hasta tal punto que, bueno, como habéis preguntado antes, ¿qué hacen con los cascos estos? Pues, mire, esto no lo han pasado los profesores porque uno de ellos se ha dado de baja porque se tenía que poner estos cascos para poder dar clase de trompeta. Entonces, el hombre al final se ha tenido que dar la baja, al igual que el profesor de Fagot, al igual que una profesora de Solfeo, pues, por distintas circunstancias que las afectan, pues, incluso para coger, hasta el punto de coger depresión, ¿no? Entonces, yo creo que ha llegado el momento de ponernos firme con esto, de impulsar la escuela. Si queremos que Leganes vaya para adelante y queremos creer en la educación musical, que el Partido Popular cree en ella, pues, evidentemente, hay que cambiar radicalmente el rumbo que a día de hoy está llevando la Escuela Conservatorio. Pedimos la profesionalización de la misma y que el concejal del área se implique en ella, que hasta a día de hoy, en los dos años que lleva ya de Gobierno, pues, no está prácticamente nada implicado en la dirección de la misma. Pero no nos quedemos que dar en la crítica. Desde el Partido Popular ya tomamos medidas en la pasada legislatura y nos ofrecemos para encontrar una solución. Yo creo que a día de hoy todos los partidos políticos debemos intentar empujar en la misma dirección, porque, si no, evidentemente, Leganes no va a avanzar. Y desde el Partido Popular, pues, nos ofrecemos a encontrar solución a este problema que está teniendo la Escuela Conservatorio de Música. Por otro lado, instamos también al Ayuntamiento a la creación de un sello de calidad para distinguir aquellas empresas que permitan la conciliación laboral y familiar. Nosotros le hemos llamado a un sello que las distinga como empresas amigas de la familia. Todos los grupos políticos, todos los políticos, aunque no estén adscritos a los grupos, siempre estamos defendiendo la conciliación laboral y familiar. Pero luego, cuando llega la hora de tomar decisiones y de incluso premiar a estas empresas que sí están desarrollando o potencian esa conciliación laboral y familiar, pues, tampoco tiene ningún tipo de reconocimiento institucional o de mejora que digas, oye, mejora mi imagen como empresa. Pues, creemos que este sello puede garantizar, por un lado, que se conozcan esas empresas, de tal manera que aquellas empresas que ofrezcan un horario flexible faciliten el teletrabajo, tengan reconocimiento en especie como pueden ser alquileres de viviendas, dar cheques de guardería, facilitar profesores en domicilio, todo lo que implica facilitar la conciliación laboral y familiar, pues, tengan ese sello municipal. Pero, claro, que no se quede solamente en el sello, que obtengan un beneficio. Por ello, el beneficio que nosotros habíamos pensado es, por un lado, aprovechar todos los espacios públicos para hacer publicidad de esas empresas y, por otro lado, revisar los impuestos municipales que estén pagando, o bien para que haya una exención de los mismos, o bien, si no puede ser la exención, una bonificación del pago, igual que sucede, por ejemplo, con las familias numerosas en el tema del IBI. Pues, oye, estudiar, porque si verdaderamente están conciliando y ayudan, creo que, por otro lado, tiene que venir ese reconocimiento y no solamente con el sello o la chapa que lo reconozca, sino con unas medidas concretas y nos centramos en el ámbito local, que es nuestra competencia y donde creemos que podemos ayudar. Y, por otro lado, presentamos una iniciativa local, muy local, en cuanto a un barrio. Concretamente, nos hemos centrado en el barrio de Zarzaquemada Sur. Como sabéis, es un barrio que se desarrolló durante la década de los 70 y que acogió en su día a un montón de inmigrantes de otras partes de España, que no venían de Madrid, de otras comunidades autónomas. Creemos que es un barrio que necesita una rehabilitación y reparación fundamentalmente de las zonas que no se han tocado desde aquellas fechas. Si tenéis la ocasión de acercaros, pues mirad las plazas que están a la altura de la calle Alpujarras 14 o de la parte posterior de la calle Rioja. Son determinadas plazas que no se han tocado en estos años y yo creo que necesitan ya una reparación, una rehabilitación. Por otro lado, se necesita incrementar la seguridad en el barrio, mejorar el sistema de recogida de basuras, así como la limpieza de las calles. Es una de las grandes quejas del barrio, el tema de la limpieza. Creo que hay que profundizar e intensificar la limpieza en esa zona y establecer también una colaboración con las mancomunidades del barrio para ejecutar la retirada de la arbustiva de los jardines, que en algunas ocasiones llega a ser peligroso. Como iniciativa también nueva, porque no hay que olvidar que estamos hablando siempre de rehabilitación y mantenimiento como iniciativa nueva, así que estábamos y se podría estudiar el plantear ejecutar un carril bici a lo largo de la avenida de la lengua española. Por otro lado, presentamos dos iniciativas para fiscalizar al Gobierno, una interpelación al alcalde presidente como responsable del área de seguridad ciudadana. Como sabéis, los robos con fuerza en domicilio han subido casi un 20%, si comparamos 2015 y 2016, y de igual manera ha subido también el tráfico de drogas en nuestro municipio en un 12%, según datos facilitados por el propio Ministerio. La sensación que tenemos es que ni al Gobierno, ni al resto de grupos de la oposición, ni a los concejales no adscritos, parece que les importa la seguridad de nuestro municipio. Los únicos que estamos denunciando desde el minuto uno que esa inseguridad está creciendo es el Partido Popular, y creo que es una de las cuestiones que más preocupa a nuestros vecinos, desde un punto de vista local. Por tanto, creo que debemos profundizar e intentar mejorar lo que es el área de seguridad. Lo que le pedimos en este caso al alcalde es que nos dé las explicaciones oportunas de qué medidas va a tomar, porque si recordáis, en el último pleno solicitamos la creación de una mesa de trabajo para implicarnos en esa ayuda de medidas de seguridad, y a día de hoy está sin convocar, y no sabemos para cuándo la quiere convocar el alcalde. Entonces, por lo menos que nos informe qué pretende llevar a cabo durante este año para mejorar la seguridad de nuestro municipio. Y, por último, presentamos una interpelación al concejal responsable de Servicios Sociales. A día de hoy, la Concejalía de Servicios Sociales está colapsada. Tenemos que, por un lado, faltan trabajadores sociales y, por otro lado, también falta personal en el Departamento de Administración. Por tanto, los periodos de evaluación de las situaciones de las personas que más necesidades tienen en nuestro municipio se están retardando en demasía. Yo creo que si hay una delegación sensible en nuestro municipio, en nuestro ayuntamiento, pues creo que es esta delegación que está para ayudar a los más necesitados. Nosotros, durante la pasada legislatura, que también hubo un problema de personal, fuimos capaces de cubrir, por la vía de urgencia, esas plazas. Y, de igual manera, no nos quedamos en la crítica. Le ofrecemos y les enseñamos el camino al Partido Socialista para que cumpla y que cubra esas plazas y que se pueda prestar correctamente el servicio. Creo que la labor de la oposición no solamente es denunciar, sino también decir oye, mira, chicos, vamos a hacerlo, seguid este camino que ya se ha utilizado en el pasado y la delegación funcionaba. De hecho, tengo aquí al que fue concejal de Asuntos Sociales que hizo una magnífica labor en esa delegación. Sin embargo, no podemos decir lo mismo del Gobierno socialista y de su gestión en esta concejalía durante esta legislatura. Esas son las iniciativas que presentamos. Y sí que en esta rueda de prensa me gustaría comentar con todos vosotros una modificación presupuestaria que ha presentado el Gobierno, que se trata de una modificación presupuestaria para incrementar la partida y conseguir con ello terminar la biblioteca central. Ha presentado una modificación presupuestaria de 550.000 euros que hay que añadir a los cuatro millones y medio que había aproximadamente que estaban reservados para la terminación de la biblioteca, porque tanto el proyecto técnico de la biblioteca como un informe de los técnicos de la delegación correspondiente que hemos podido apreciar y hemos podido observar y hemos podido examinar desde el Grupo Municipal Popular, indican que para concluir las obras de la biblioteca son necesarios en torno a unos cinco millones de euros con independencia de que luego, evidentemente, habrá que sacar el concurso y se lo adjudicará aquella empresa que dé la mejor oferta. Lo que queremos demostrar con esto en el Partido Popular o desde el Partido Popular es la coherencia. Digo la coherencia porque cuando estuvimos en Gobierno llevamos un plan de inversiones y todos los grupos de la oposición en su día, PSOE, Izquierda Unida y ULEC, votaron en contra de ese plan de inversiones para poder arreglar, entre otras cosas, la biblioteca central. Nosotros en su día presentamos esa iniciativa porque queríamos y creíamos que era lo primero que había que terminar en este municipio y ahora, pues, volvemos a actuar de esta manera coherente. Cuando lo presenta el Gobierno, pese a que no seamos nosotros, vamos a votar a favor. Creo que esto no es una cuestión partidista. Yo creo que tener una biblioteca en nuestro municipio no es ni de izquierdas, ni de derechas, ni de centro. Es algo que se merecen nuestros ciudadanos. Y con ese compromiso que tuvimos con los ciudadanos, pues, evidentemente, vamos a votar a favor de esa modificación y, al mismo tiempo, le vamos a exigir al Gobierno que la termine, porque ya no hay excusas. Es decir, nosotros sufrimos ese bloqueo y el Gobierno no puede alegar bloqueo, porque, por lo menos, el Partido Popular no está por bloquear la ciudad. En las cosas importantes vamos a estar y la biblioteca central es una cuestión importante. Nos comprometimos en Gobierno, nos comprometimos en la oposición y también, fijaros, en esto quiero hacer un llamamiento a la Asociación de Vecinos de Leganés Norte. Ante ellos, también nos comprometimos y dijimos que íbamos a votar a favor. Y lo verán en este próximo Pleno, como este grupo político vota a favor y espero que el resto de grupos, incluso los concejales no adscritos, también lo hagan, porque yo creo que es una obra que hay que terminar. Y, por mi parte, no hay más cuestiones que plantearos o informaros a partir de ahora, a responder a vuestras preguntas. En la biblioteca central es lo que falta por acabar, porque 5 millones de euros me parece una inversión bastante importante. Vamos a ver, te hablo desde un punto de vista, visto el proyecto, pues todo lo que se ha deteriorado a lo largo de estos años en los que evidentemente no se ha terminado la obra, incluso había cuestiones que el proyecto original no recogía, que se tenían que haber recogido originariamente y, sin embargo, pues ha habido que ejecutarlas y hacerlo, evidentemente, para que cumpla con un edificio en condiciones. Ante esta situación, pues evidentemente ha llevado a un encarecimiento del asunto, de la ejecución del proyecto. Es verdad que cuando uno lanza un proyecto de este tipo, pues se presentan distintas iniciativas. Entiendo que el gobierno que estuviese en su día elegiría la que mejor reuniese los requisitos técnicos y económicos, pero luego cuando llega la realidad y la ejecución del mismo, pues te estás dando cuenta o te das cuenta que evidentemente surgen problemas tanto de diseño originarios como de ejecución. De hecho, la propia empresa Constructural, como sabéis, se fue, vamos, dio concurso de acreedores porque no podía terminar y hubo que resolver todo ese litigio. Con independencia de toda esa problemática que puedo decir que es ajena a un ideario político, o sea, yo creo que esté quien esté, la ideología que tenga, quien esté en el gobierno se puede encontrar con esa problemática de gestión. Creo que lo que debemos demostrar es estar a las alturas de sacar las cuestiones importantes de la ciudad para adelante. Así ha sido históricamente. Tengo aquí a Javier Oporto que fue concejal en su día y, por ejemplo, la universidad o la residencia de estudiantes, pues ahí el PSOE y el PP, pese a estar el PP en la oposición, votó a favor. Yo creo que las cosas importantes de esta ciudad, la oposición debe mostrar también su responsabilidad. Y en este caso, la biblioteca, yo creo que es una deuda que tenemos con todos los vecinos los diferentes partidos políticos. ¿Alguna cuestión más? Sí, yo quería saber, recientemente se supo en el archivo de la manquerilla que habían presentado los concejales de Uleja al concejal de Cultura. ¿Ustedes se mantuvieron siempre a la espera en ese caso para saber qué pasaba y como quería, una vez acabado el asunto, ¿qué valoración tienen de la actuación de unos y otros en este caso? Bueno, nosotros lo que hemos dicho siempre es que si hubiésemos visto algún ilícito, hubiésemos algún ilícito en la gestión municipal, cuando hablo un ilícito desde un punto de vista penal, seríamos los primeros en denunciarlos. Y, de hecho, aquello fue un auténtico montaje y así lo dije en una rueda de presa. Creo que en una rueda de presa que estuvimos hablando vi exactamente que tenía los informes favorables tanto de intervención como los informes jurídicos, por tanto, un delito penal no había. No compartiré la gestión que realice el concejal de Cultura, pero de eso a reprocharle un asunto penal hay un trecho. Todos somos conscientes que los partidos populistas viven de la ponzoña, de enmarronar unos con otros, pero el Partido Popular es más serio que todo eso. Creo que si hay que denunciar se denunciará, pero cuando evidentemente haya hechos para denunciar que sean imputables, desde un punto de vista penal. Pero un expediente administrativo que goza con todos los informes técnicos y jurídicos, pues ya digo, habrá que hacer la crítica política, hemos sido los primeros que hemos criticado la ópera Carmen y que no la compartíamos y somos los primeros que denunciamos la mala gestión de la escuela conservatorio Manuel Rodríguez Sález, pero de eso a reprocharle que tiene, pues incitarle a que es un criminal el concejal del área, creo que hay un trecho muy importante. Creo que la política debe ser más seria que todo eso. A partir de ahí, pues las reacciones que tenga el concejal, pues las respeto, no las puedo ni valorar. Creo que también nosotros estamos para hacer políticas, no para hacer juicio ni para ser fiscales ni nada por el estilo. ¿Ya está? ¿Sí? No, una otra cosa. Le ganemos la rueda a la prensa, ha dicho que hoy tiene una reunión con el Gobierno y con ULEJ y las asociaciones con las que han presentado su propuesta alternativa de presupuestos. Yo no sé si ustedes han tenido más contactos o si se han vuelto a poner en contacto con ustedes en este sentido del Gobierno. No, nosotros lo que le pedimos al Gobierno fue que nos justificasen esos ingresos que nos planteaban de 145 millones de euros que no nos lo creíamos y seguimos en esas 13. No sé qué presupuestos alternativos quieren presentar, pero para que no se lleve nadie a engaños lo primero que tienen que tener claro es cuánto van a ingresar para saber lo que se van a gastar. Si plantean unos presupuestos alternativos superiores a los 130 millones de euros ya les digo que aunque lo presenten las asociaciones de vecinos ULEJ y le ganemos es una utopía. Con todo el respeto hacia las asociaciones de vecinos porque evidentemente no tienen por qué saber de esto. pero los partidos políticos sí que tienen una responsabilidad y deberían ser conocedores de lo que se recauda y de lo que se puede ejecutar. Entonces yo les invitaría por lo menos a que no se lleven a engaños porque luego evidentemente el golpe que te pegas cuando ves la realidad es mayor. Creo que a día de hoy estamos en un mundo que tiene que ser realista. Las utopías para las películas de ciencia ficción. ¿Alguna cuestión más? Pues venga levantamos la sesión.